Hola, bienvenidos a un nuevo vlog Vale, lo que estoy haciendo ahora mismo es preparar todas las recompensas de Patreon de este mes No tengo todas, todas terminadas Me faltan unas pocas de gente que se apuntó después del 1 de enero Pero para que veáis un poco la que tengo aquí montada Estoy empaquetando individualmente todas Poniéndoles el nombre de la persona en permanente Para tenerlos todos en paquetes identificados Tengo aquí un Excel que no os voy a enseñar porque tiene datos personales Pero tengo aquí un Excel en el que tengo apuntado el signo del zodíaco de cada persona Y si es de una tier o de otra Y aquí tengo en filas todos los que me quedan sin empaquetar Después lo que os digo, esos tengo que pintarlos, tengo que darles una capa superior Y aún tengo un par que me quedan por hacer Más, alguno más igual si más gente se va apuntando Pero bueno Después otra de las cosas que quería enseñaros es que este fin de semana voy a poner Voy a hacer un update así muy pequeñito Que va a ser algunas de las piezas acrílicas que tengo Subirlas también en formato de llavero Que ahora mismo es estas de Totoro Formato llavero no, perdón, formato pendientes Que van a ser estas de Totoro como pendientes Que además estas van a estar un poco rebajadas Porque bueno, ya sabéis que es fanart Estoy intentando quitar el fanart Va a haber muy poquitas unidades y van a estar rebajadas Y después lo mismo con estos acrílicos que sigo enamorada de ellos Que son los pendientes de Plant Witch Básicamente muchos me habéis hablado y me habéis dicho que Estos los tengo en chokers y que no uséis chokers Que no os gustan mucho pero que os gustan los diseños Y que a ver si lo podía poner en otro formato Que pasa que estos en formato llavero Fue algo exclusivo para mis Patreons Y no quiero faltar a mi palabra Y no hacerlo exclusivo Así que lo que he decidido es que los voy a poner en pendientes Porque como son pequeñitos Como son pequeñitos ya veis que Es un tamaño perfecto para pendientes Y nada, eso estará este domingo Así que para cuando veáis este vlog estarán ya Por si queréis ir y pasaros a por unos Si vais a laminar no puedo recomendaros lo suficiente Las carpetitas estas de laminar de la Mink Porque es que dan un resultado impresionante Y son súper fáciles de sandwichear, de manipular, de todo Mirad que bonitas, estas están en mi web ya Estoy haciendo una de colibrí Porque una chica ha pedido los tres diseños Así que aquí estamos haciéndolos Es que qué pasada Mirad lo que me acaba de llegar Voy a abrirlas para que las veamos bien Son preciosas Estoy súper enamorada Muy muy contenta de haberlas pedido Muy contenta de ponerle De haberlas puesto las estrellitas al final Porque creo que le dan un toque súper bonito Son pegatinas muy muy grandes Ya veis, ocupa todo a mi mano Y además son pegatinas gorditas No sé si podéis ver bien Pero bueno Son en plan impermeables Y así son de muy buena calidad Eso es una de las cosas que me gusta De pedir pegatinas frente a hacerlas Hay que pedir más unidades Pero luego tienen como esa calidad Que al final es muy difícil de comparar Con pegatinas que haces en casa Así que nada Supongo que durante febrero En algún update estarán estas pegatinas ¡Gracias! 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 No os voy a mentir No sé si me termina de convencer El rojo sé que es Que yo no soy especialmente fan Del rojo en joyería Y probablemente eso es lo que me está echando para atrás Además de que es un color que no suelo usar tanto Y es posible que cuando las vea terminadas Sea como Ah pues si me gusta Pero como siempre tiro colores más pastel Lo estoy viendo y estoy como No sé si me gusta Así que bueno Mañana cuando se sequen Lo sacamos y a ver que tal Bueno La idea inicial que tenía era otra Pero al final El tema de La luna aquí No me convencía Tanto Quedaba como un poco rara Un poco vacío Total Que al final No sé si puedo enseñaros Porque como Como el fondo es tan negro Y la imagen tan Tan clarita Mi cámara está como Aclarándolo muchísimo Pero bueno Al final lo que irá es Este planeta Y así es como van a quedar Las Las cartitas No sé si igual meto Alguna estrellita más o así Pero tampoco creo que mucho Porque me gusta como está Y bueno De momento no voy a pedirlas Pero quería tenerlo hecho Para cuando se me estén a punto De agotar Pedir las tarjetas Y eso A ver que os parece Me acaba de llegar Este paquete Que es de Nabila De Simple Minecraft O sea Así que Nada Voy a abrirlo Que os enseño Bueno lo primero Mirad que mono Bien empaquetado Me han enviado un montón De extras Porque es un amor Y después Son unos pendientes Que es que Ya veréis Bueno Es que mirad el packaging Por favor O sea La cajita tiene La pegatina de Nabila Y Después Estas plantitas Es que mirad Que bonitos son Por favor Puso algunos En su En su web Y me los perdí Y yo como No Me he quedado Sin los pendientes Y Y bueno La hablé en plan De oye Vas a volver a poner Algunos de estos Porque me quedé sin ellos Y me arrepiento Un montón Y Y me hizo unos Es que mirad Que bonitos son Por favor Enamorada Os voy a dejar Sus redes Debajo Para que le echéis Un vistazo Supongo que ya La conoceréis La mayoría Porque Es una artistaza Pero Pero bueno Por si no Os la dejo Abajo Vale Quería enseñaros Otras cosas Que me han estado Llegando Y así Es que creo Que ya os comenté Que quería empezar A hacer muchas cosas Con minerales También os digo No era consciente De lo caros Que son los minerales Wow Bueno Entonces He pedido Algunas Pequeñas cositas Para ir probando Ir haciendo cositas Y bueno Ya luego Iremos mirando Si voy a invertir Más en ello Entonces Esto de aquí Iba a pedir Amatistas Que son Ya sabéis Como Estos minerales Que son como Muy muy morados Pero eran bastante Más oscuros Y me apetecía Algo un poco más Neutro Un poco más fino Más clarito Como veis Estos tienen Un toquecito morado Pero no son Tan 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 Oscuros Y bueno Esto es Ametrino Que es un Tipo de cuarzo Si no estoy equivocada No os creáis Que soy yo Experta en minerales Ni nada Estoy Bueno un poco Aprendiendo Según Según avanzo Pero es súper bonita Es muy muy bonita Y tiene estos toques Como moraditos Y otros transparentes Y es muy mona Y lo otro Que he pedido Que tengo unas Pocas unidades Estas Porque esta Si queda Bastante Bastante Cara Y es que esto Es ópalo A ver si conseguís Ver el brillito Como lila Que tiene Esto es Ópalo En Bueno como Es ópalo Facetado Vale No sé si podéis ver Que tiene todas Esas caritas Y tal Que están talladas Y es súper brillante Es súper bonito Y tengo pues Unos poquitos Es que ya veis Que bonitos Son preciosos Y Como los cogí un poco Con la idea De que Vayan juntos Como podéis ver Como que son Dos piedras Que tienen O sea No es exactamente El mismo tono Porque El ametrino Si que es Lila Lila No es que tenga Ese brillo Mientras que El ópalo Si que O sea De por si Es como Bastante Bastante Transparente Blanquecino Pero bueno Tiene ese Ese brillo Que tira un poquito A lila Entonces La idea Es un poco Combinarlos Para Para hacer joyería Y Y bueno Pues Os iré enseñando Según vaya sacando cosas Vale chicos Os cuento un poco Ignorad esto Es que Tengo la cara Muy mal Bueno Concretamente este sitio La verdad es que El resto de la cara No la tengo especialmente mal Pero bueno Tengo aquí un grano Estos horribles Y tengo encima Una pegatina De estas para granos Así que Se ve un poco rara Lo que venía Contaros Va a haber unos cambios Vale El mes que viene En febrero Cambio de trabajo No sé si lo he comentado Ya antes En este vlog Pero Me estoy cambiando De oficina Y esto para mi Conlleva mucho Trabajo O mucho esfuerzo Porque Bueno Es lo que siempre Conlleva Cambiarse de sitio Hay que volver a empezar De cero Aprender mucho Igual me tengo que hacer Algunos cursos Y algunas cosillas Ahora los primeros meses Para ponerme un poco Al día Porque es un poco Lo que hay con la programación Que cuando cambias un poquito Pues necesitas aprender Cosas nuevas Debido a esto Soy totalmente consciente De que voy a tener Menos tiempo Para dedicarle a la tienda Y tenía que cortar Un poco De algún sitio Vale Más que nada Por hacerme A mí la vida más fácil Igual podría llevarlo todo Pero prefiero cortar Un poquito Y asegurarme De que De que yo voy a estar Más tranquila Y lo voy a llevar Todo mejor En vez de llegar Todos los días Agotada Y tener que Hacer un montón De cosas El caso es que Le he estado dando vueltas Un poquito a todo Y siendo realista Ahora mismo Lo que Más tiempo Me lleva Dándome menos beneficio Es Patreon ¿Vale? Porque En Youtube Solo subo Cuatro vídeos Al mes No me cuesta Tanto grabarlos Al final Dos de ellos Suelen ser vlogs Y dos de ellos Son vídeos Tengo un montón Pregrabados Y aunque no sean Pregrabados Y tenga que grabar algo Muchas veces Me es Igual media hora Grabar un vídeo Y una hora O dos horas Editarlo No es mucho Youtube es una de esas cosas Que me es bastante fácil Llevar junto con todo Porque bueno Por una parte Porque tengo bastante Pregrabado Porque soy previsora Y sé lo que hay Y sé que Si tengo una semana locura Prefiero usar algo Que ya tenga grabado Y por otra parte Porque Porque no me lleva mucho tiempo Grabar vídeos Y editarlos Realmente Grabar vídeos Y editar Puede ser algo Que lleve muchísimo Muchísimo tiempo Y a los Youtubers más tochos Les lleva mucho tiempo Pero Por el tipo de canal Que tengo yo Que al final Lo que quiero es enseñaros Un poco detrás De las escenas Pero Mi fuente principal De ingresos No es Youtube Siempre he intentado Hacerlo lo más sencillo Posible En cuanto a grabación Y en cuanto a editar Para hacerme a mi La vida más fácil Y para poder Llevarlo siempre A la vez que Que todo el resto Del negocio Un poco Y luego Y luego Lo otro que hago Son un poco Los updates De la tienda Lo bueno Lo bueno De los updates Es que Yo pongo Las fechas Según vaya Viendo Que voy Terminando Colecciones O que me da Tiempo O que voy Bien Entonces Si por lo que sea Un mes Tengo dos semanas Que son una locura Muchas veces Suelo tener Algunas piezas sueltas Que he ido haciendo Por ahí O puedo hacer Una colección Un poco más pequeña Puedo atrasar Cuando va a salir Una colección Una semana Para hacerme A mi la vida Más fácil Como es bastante Flexible No me da Tanto problema Llegados a esto ¿Qué pasa con Patreon? Patreon es una plataforma Que se lleva Bastante porcentaje Y además Tengo puesto ahí Envío gratis Entonces Entre el porcentaje Que se lleva Patreon Y el envío Y demás Tengo bastante Poco margen En Patreon Ahora mismo En las recompensas Es por esto Que he decidido Que lo que voy a hacer Para los próximos meses Es Cerrar las tiers De recompensas Físicas De Patreon La de media luna Y la de luna llena Voy a dejar Únicamente la tier De un euro Porque son recompensas Digitales Y bueno Me lleva menos tiempo Me es mucho más fácil De gestionar Y demás Hasta ahora En hacer todas Las recompensas De Patreon Tardaba Bastante Más luego Empaquetarlas Más luego Ir a enviarlas Entonces Tenía que usar Mucho tiempo Ahí para Para las recompensas A cambio Lo que voy a hacer Es Voy a añadir Cosas a la tier De un euro Vale Empezaré a hacerlo Ahora Durante febrero Un poco Según vaya teniendo Tiempo Entonces Mi idea es Mi idea es Mantener La tier De un euro Super baratita De Patreon E intentar Por una parte Crear un poco Una comunidad Vale Voy a añadir Discord Para que todos Tengamos un canal Ahí para hablar Para intercambiar Un poco Opiniones Información Lo que a mí me gustaría Es tener dentro De mi Patreon Una comunidad Creativa Entonces Por una parte Mi idea Para estos próximos meses Es Añadir recursos Que yo suelo usar Para Para mi negocio Para mi marca Para todo lo que hago En Patreon En la tier De un euro Que es super accesible Para todo el mundo Pues Poneros Que herramientas Uso Para por ejemplo Organizarme Poneros ahí Proveedores Que uso Para cosillas Diferentes Como consigo Diferentes cosas También Muchas veces Me suelís preguntar Las pegatinas Donde las pides Tal cosa Donde lo pides Que papel usas Que impresora usas En fin Donde puedo conseguir esto Donde puedo conseguir lo otro Mi idea es Añadir Todos los recursos Que pueda Según vaya pudiendo Mes a mes En Patreon En la tier De un euro Y además Hacer ese server De Discord Para que podamos Ahí pues Si alguien tiene Una duda De cualquier tipo Yo estaré ahí encima Para contestar Las dudas Que tengáis Pero también Igual pueden ayudaros Otros artesanos Y otras personas Creativas Que hay ahí Ya sea algo De marketing De proveedores De herramientas Que hay online Creo que sería Muy muy guay Poder crear ahí Una comunidad Y ayudarnos un poco Los unos a los otros También otra cosa A la que quiero quitar Tiempo Es Paso Muchas, muchas, muchas Horas a la semana Contestando todos Los MDs Sobre dudas Sobre cosas relacionadas Con resina Con vender online Marketing Una locura No os podéis imaginar Los mensajes que me llegan Y estoy un poco Llegando al punto En el que Me es imposible Gestionarlos Me gustaría Poder redireccionar A la gente A mi Mi Patreon Cuando todo el mundo Tenga dudas Y así Dar prioridad A las personas Que, bueno Pues que me pregunten ahí Y además también El que podáis Uno Vosotros mismos Encontrar las respuestas En los posts Y los recursos Que ya hay Y dos También preguntaros Entre vosotros Y ayudaros Entre vosotros Para conseguir A veces Esa información No tengo problema En contestar preguntas Y muchas veces Si son cosas Cortas O tal No me importa Contestarlas Por MD Pero estoy llegando El punto En el que Tengo igual Entre 5 y 10 Preguntas diarias Algunas igual Solo es pasar un enlace Pero hay otras Que requieren Literalmente Que yo esté enviando Audios Y preguntando cosas Para saber Pues porque no ha curado La resina de alguien A que se refiere Alguien Con lo que me pregunta O dando respuestas Muy extensas Sobre ciertos temas Y Simplemente Eso Estoy llegando Al punto En el que No me da la vida Y ahora Que voy a empezar Con este curro nuevo Me va a ser imposible No quiero que suene Como Tenéis que uniros A mi Patreon Si queréis Que conteste Cualquier pregunta Voy a intentar Responder lo que pueda Pero a la vez Crear ahí dentro Físicas Nuevo y diferente Nuevo y diferente Nuevo y diferente Que antes no ofrecía Y va a ser por El mismo precio Los que estéis apuntados Ya a la tier De un euro Vais a seguir teniéndolo Y el resto Tenéis la opción De ir a la tier De un euro O si nos interesaba Con vosotros Es que ya he terminado Toda la colección De San Valentín Estoy Enamorada Ha quedado Súper 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 Bonita Y lo que voy a hacer Es enseñaroslo Todo Para que Lo veáis Porque Creo que ya lo he comentado Pero sale Hoy en la tienda Así que lo que quiero Es enseñaros Todos y cada una De las piezas Para que sepáis Lo que hay Y si os interesa Pues tenéis abajo El enlace Hoy a las 12 Sale esta colección Bueno Lo primero que tengo Por aquí Para enseñaros Son estas Bandejitas De corazón Siempre suelo hacer Porque al final Son De las piezas De las bandejas Y las cosas Decorativas Más pequeñas Y accesibles Que tengo Para todo el mundo Porque son De las más baratitas Así que suelo hacer Unas cuantas Porque os gustan Bastante Y hay Eso Algunas en rosita Y algunas en rojo Os voy a enseñar Estos dos modelos Porque los voy a separar Porque como veis Este ha quedado Con un montón de dorado Pero este ha quedado Como con menos Ups Como con menos dorado Pero más corazones Entonces Bueno Las voy a poner Por separado Para que vosotros Elijáis Dependiendo De vuestro gusto Después Tengo esta bandeja De luna Ya sabéis que Me encantan Las lunas También tiene El El insert Estelográfico En el que pone Love you Y lo mismo Maduro de rosita De este Solo va a haber En rosa Después Tengo Estos punteros De ouija Este en rojo Y este en rosa Los dos Tienen ahí El corazoncito En medio Súper bonito Si los dos Vienen con Estas patitas Vale Para que lo pongáis De pie Os voy a enseñar O sea Estos Quedan muy Muy bonitos Así En una mesa Tal cual están Pero Si queréis levantarlo Para Para exponerlo Pues Viene con ello Bueno Estos corazones Me tienen Loca Y a vosotros Creo que también Porque los he subido A instagram Y os han encantado Pero lo mismo Tienen los I love you Holográficos Y están disponibles En rojo Y en rosa Vienen Con este llaverito Para enganchar En En cualquier cosa Y además Tienen Un lacito Por último Tengo por aquí Tropecientos pendientes Voy a Ir enseñándos Bueno Tengo estos Que de verdad Me tienen loca Es que me encantan Son los primeros Que hago Estilo Con tuerca Y básicamente El primero Va pues eso Con la tuerca En la oreja Y luego Tiene otros dos Colgando Entonces es como Tiene un montón De movimiento Es súper bonito Queda muy Muy bonito Puesto Y esos son Preciosos Os voy a vender Obviamente El pack Todo junto Estos Solo están En rojo Luego De corazones En rosa Tengo dos modelos Diferentes Vale Estos Rojos Que os he enseñado Antes No tienen texto Mientras que Estos rositas Si Tienen Love En dorado Holográfico Y Lo dicho Voy a tener Dos modelos Diferentes Este con el lacito Debajo Que También Monísimo Esos últimos Que os he enseñado Tenía narito Y después Tengo estos otros Que son Dos corazones En vez de solo uno Y como es Un poco más grande Lo que llevan Es Bolita También con tuerca Vale Y ya veis También el Love Holográfico Después Tengo unas cuantas De De estas Lunas A ver si encuentro Bueno Aquí podéis ver Son Preciosas Es que han quedado Super super bonitas Cuelgan Así Boca abajo Vale Y tienen Corazoncitos Y dorado Y una cadena Dorada Así larguita Y esos son Muy muy bonitos También Después Esperad Que tengo Este del revés Después Tengo estos Cuadrados Que lo mismo Pone I love you En eso solo ponía love Y en estos pone I love you En holográfico Y nada Son rositas Con dorado Y estos cuelgan Super bonitos También De Airitos En dorado Toda la colección Es dorada Como ya habéis podido ver Como tiene El pan de oro Este dorado Pues al final Toda la parte De joyería También es dorada Después Tengo esta varita Que va a ser La última que haya Porque se me Se me ha estropeado El molde Así que Olvidaros No va a haber Más de estas Por cierto Este molde Está disponible En mi tienda De moldes Si os interesa Vale Pero yo creo Que con esta Ya lo jubilo He hecho Un montón Un montón De estas Es uno de estos Moldes Que tengo Desde el principio Y creo que es Hora de Probar otras cosas Y lo mismo Dorado Rosita Este no lleva Texto holográfico También tenemos Serpientes En rosita y dorado Son preciosas También Y esta vez En vez de enaro Vienen con Redondelito Y tuerca Simplemente Porque estas Son bastante Grandes Yo tengo Un asenaro Que suelo usar Y hay veces Que se me hacen Un pelín Demasiado largas Entonces he pensado Que igual En este tipo De pendiente Que cuelgan Un poco menos Porque al final No es un aro gigante Seguramente Serán más cómodos Y luego Por aquí Lo último Que tengo Son Ya sabéis Los cristales Que siempre suelo tener Tengo algunos En rojo y dorado Y tengo otros En rosa y dorado Con corazoncitos Aquí veis también Y nada Pues unos cuantos Modelos diferentes Y Y eso es todo Esto es todo Lo que va a haber En esta colección Espero que consigáis Lo que queréis He intentado hacer Bastante variado Y la verdad Es que ha quedado Preciosa No sé No sé Cuántos Estáis En busca De estas piezas Pero al final Es la edición De San Valentín Entonces no sé Si muchos Quereis regalar Algunas de estas piezas O si queréis Compráoslas Simplemente para Vosotros Así que nada Tenéis el enlace Abajo En la cajita De descripción Y muchas gracias Por el apoyo Como siempre Chicos Acabamos de llegar A los 9000 Muchas Muchísimas Gracias Creo que En relativamente poco Un par de meses Así Deberíamos estar En los 10.000 Si todo sigue igual Y tengo muchas ganas Quiero hacer como Un sorteo Algo muy grande Pero No sé bien qué Decidme Qué os gustaría ver Cuando lleguemos A los 10.000 Porque quiero hacer Algo especial Y quiero hacer Algo guay Bueno chicos Y voy a terminar Aquí el vlog De esta semana Espero que os haya gustado Todo Y hasta la próxima Y recordad que tenéis Todo lo del update Hoy en la web Que os haya gustado